En el momento de los colores políticos, acaban de fallecer dos alcaldes. El alcalde de Caraná, Bilidio Mamani, el alcalde de Asunta y una senadora por el departamento de Nú. Pasen su tumba. Yo quisiera que esas muertes, esos fallecimientos no sean en vano, sino que se flexione a la población, a la gente que está intentando bloquear en el camino Cochabamba-Oruro, Oruro-La Paz, y unos dos bloqueos en la Isla del Alto, les lleva a la conciencia. Porque este tema de la enfermedad no es chiste, sino es una cuestión verídica. Y yo quisiera que les llame a la conciencia. Hasta este momento, del transcurso del día, las movilizaciones que ha anunciado la Central Obra Boliviana es un fracaso. Pero más allá de eso, el gobierno está dispuesto al diálogo. Ya desde las 5 de la mañana venimos dialogando con diferentes sectores, que son parte del Pacto de Unidad. Y les convocamos a ver sus decrimientos, sus necesidades, y el gobierno está dispuesto a trabajar para atender todas esas necesidades. No es necesario en este momento ir al bloqueo, porque estamos abiertos al diálogo. Ir al bloqueo es contagiarse y aumentar los muertos, porque no ve colores políticos, ni edades, nada, en ese tema de los bloqueos y de la pandemia.